Y ahora voy a pasar la boda de mi baby baby, ya he with me Y ahora voy a pasar la boda de mi baby baby, ya he with me Baby baby, ya he with me I'm just trying to get higher in my love, la veo en la muñeca cuando me llaman el espejo Kiss, kiss